Los pacientes golpistas comulgaban en la capilla naval. Pinochet, en su casa, tomó la lapicera para firmar el pacto golpista. El papel decía escuetamente, el día D será el 11 y la hora H las 6 am. La estación CIA confirmó a la central en Virginia que todo estaba preparado. En el Ministerio de Defensa los hombres de uniforme almorzaban al mismo tiempo que daban los toques finales para poner en marcha su maquinaria de guerra. Y en la moneda, el Presidente de la República informaba sobre su plan político a sus más cercanos colaboradores. Yo decía que el Presidente siempre mantuvo la calma, ¿no? Sabiendo lo que iba a pasar. Porque él sabía que ese era el final. El Pedro Ibarres me llamó a mi casa y me dijo, mira, hay una sublevación de la armada y el doctor dice que venga hasta acá. Nos enteramos por la radio del automóvil que el Presidente ya se había ido sin escoltas de completa hacia la moneda. Le falo al Presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado a Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido. Los gobiernos están amparados por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Tengo la certeza de que los soldados van a cumplir los obligatorios. Ese día la preocupación principal del Presidente era que tratar de manejar la situación hasta donde se pudiera políticamente. Pero rápidamente se tuvo conciencia que había unidad en todas las Fuerzas Armadas. Yo me he perforado a irte con él. Me incliné rendición en nombre de los comandantes de IGF. Rendición incondicional. No hay guayamenta. Mantiene a los presidentes a salvo del país. Pero la IACK dejó cuando haya un acto. Conforme. Él contestó a los primeros bandos de que él no se iba a mover de la mujer. El secretario Magdal me dijo que el Presidente anda con un fusil ameciadero que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Esas son las obras. Ahora más te puedo presentar a mí. Le voy a irte con una matilla al huevo. A los dos en punto se va a embargar. En ese bando se insta a renunciar al Presidente de la República. No lo haré. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea a costa de mi vida para que quien tiene la lección se coloque ante la ignomía y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Estudiar posibilidad a ganar el premio Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Las tanquetas que se encontraban afuera que defendían la moneda se van y se colocan al red. O sea, ya no era defensa, sino que eran sitiadores. Están atajando el tanque para la escuela de santería y uno. Lo primero que empezaron a tirar fue bombas lagrimógenas. Tiraron cualquier cantidad. Cuando ya es evidente que viene un golpe importante, es cuando Allende le dice a mucha gente que se vaya. Están rodeando y atacando con bastante ímpetu. Así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Y exigió, categóricamente, que se fueran las mujeres. Pagaje con mi vida. La lealtad, la lealtad del pueblo. Mis palabras no tienen amargura y no decepción. Y serían en ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Ya no quedaba nadie. Quedábamos los 50 que estábamos adentro. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Condición y condicional. Si no, vamos a bombardear contra el hotel. Ya se le comunicó que el bienvenido más se va a bombardear la moneda. Que habían disparado 175 mil tiros. Y éramos 60 personas. Los Hawking Hunters deben estar sobre la moneda un cuarto de las doce, sean aproximadamente 7 minutos más. Absurdo la lucha esa desproporcionada con todas las fuerzas armadas y con 50 personas dentro de la moneda. ¡Fuerza, ataque a la moneda, Hawking! Y pedían que nos rindiéramos. Que iban a bombardear, que nos rindiéramos. Y nos empezamos a ubicar donde nos íbamos a quedar todos, ¿no? Porque ya estaba anunciado el bombardeo aéreo. ¡Fuerza, ataque a la moneda! Y bueno, ¿qué vamos a hacer, Presidente? Esto es una masacre, porque aquí vamos a morir todo. Entonces ahí el Presidente nos dice, bueno, dice, nos vamos a rendir. Augusto, en estos momentos le avisaron por teléfono a la moneda que cesaron el fuego porque se ríe o le hicieron corrupciones. ¡Conforme, conforme! Y pide que bajemos con dignidad. Y en orden. Y el Presidente pasa despidiéndose de todos nosotros, dándole la mano, muchas gracias, compañeros. Él iba a ser el último que iba a salir. Siento un disparo muy metralleta, muy cerca, ¿no? Y dicen, el Presidente ha muerto. Y veo al Presidente que está muerto. ¿Qué es que esto más, de más desprendimiento puede haber que eso? Hay que morir con dignidad. ¡En inglés! Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso industrial va a desaparecer. Es un error, por la demorarse, por la prolongarse, por la postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia, quizás, de las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la mano. Realmente yo no me siento representado por la concertación. La concertación está en una trampa. Vive en una trampa. El país ha sido saqueado. Yo creo que estamos administrando muy bien, económicamente, con la macroeconomía, lo que dejó Piraché. Que en el fondo se entregó, se vendió prácticamente al modelo pinochetista. Un país se hace culturalmente, espiritualmente. En este país se perdió el concepto de solidaridad. Yo no creo que encuentres ahora ocho personas que estén dispuestos a sacrificarse a Don Oren. Y no es el país que soñamos. No es la sociedad que soñamos. El voce de Chile es su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tenden con él. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, nuevo, abrirán las grandes salameras, por donde pase donde vive, para consumir, una vez será mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Gracias.